Hola, soy Marcos Valenzuela y trabajo como diseñador de modas. Primero que todo, un agradecimiento enorme a Cultura Latina por la invitación a ser parte de estos videos. Y además, pueda ser posible este reencuentro con la poesía latinoamericana. Este poema fue escrito por Sandra Montañez Carrera. Una paisana de Bogotá, Colombia. Poema para un arbolito de Navidad. Tengo ganas de que venga corriendo la Navidad para poder adornar mi arbolito siempre verde, con el que tengo una dulce, hermosa y tierna amistad y al que guardo cada año para poder mantenerle. Lo resguardo con esmero y lo riego con esperanzas, a las que impone verdemente desde el centro del salón, manteniendo así muy fresca su majestuosa elegancia, adornada rojamente con bolitas de ilusión. Cada guernalda es un sueño y cada anhelo un festón, que sujetan dulcemente los deseos, las ilusiones y todas las peticiones que hacemos al Señor, llenando de encanto y magia nuestros chicos corazones. Arbolito de mi infancia, de mis sueños, de mi vida, deja siempre tu fragancia en mi alma muy metida, porque es la fina esencia con lo que hago realidad los sueños y los anhelos de la dulce Navidad. A todos los seguidores y lectores de Cultura Latina, los mejores deseos para un 2023 lleno de magia y emoción y felicidad, y además tener unas felices fiestas en este año.